Hola amigos, bienvenidos un día más aquí con nosotros a nuestro programa Apuntándolo Alto donde queremos de alguna manera ofreceros como siempre toda la actualidad de la pastoral con jóvenes y sobre todo dar ese espacio de escucha y de diálogo a los jóvenes que son los protagonistas de nuestro programa y que quieren de verdad también ser protagonistas en este cambio, en esta transformación, en este momento actual que vivimos. Pues nada, aquí lo vamos a seguir todo en nuestro programa Apuntándolo Alto. Bueno, ya sabéis que siempre acompañándome en la realización y dirección del programa, María Aguilar, ¿qué tal María? Hola Raúl, pues muy bien, aquí un programa más con mucha ilusión y esperanza, como siempre. ¿Y qué traemos para este programa María? Pues mira Raúl, en este programa vamos a salir a la calle con jóvenes callejeros y vamos a hablar aquí en Diálogo Joven sobre el hora et labora y también tendremos las secciones de cine y publicaciones. Pues nada, aquí vamos a estar con todos vosotros y comenzamos con nuestra primera sección Diálogo Abierto. Bueno, vamos con nuestro espacio principal y central en el programa Apuntándolo Alto, que es ese espacio siempre que dedicamos al diálogo con los jóvenes. Como siempre nos acompañan algunos de ellos. María, ¿quiénes están hoy con nosotros? Pues hoy nos acompaña José Vicente Rodríguez, él es un joven de la diócesis de Toledo, perteneciente al movimiento Jóvenes por el Reino de Cristo. También nos acompaña desde casa Javier Garrido, él es un joven seminarista de la diócesis de Sevilla y también participa y ha participado durante muchos años en la Delegación de Pastoral con Jóvenes de Sevilla. Muy bien, José Vic, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, ya vas cogiendo veteranía aquí en el programa. Muchas gracias. Además, en estos días tan especiales también para Toledo, bueno, para Toledo y también ahora para Sevilla, pero el Corpus de Toledo con lo que significa, ¿verdad? Eso es, eso es. Muy bien. Y Javier, que está ahí online, ¿qué tal? ¿Cómo va por Sevilla todo? Muy bien, Raúl. Encantado de poder estar nuevamente con vosotros, muy felices. También vivís de manera muy especial el Corpus, ¿verdad? Estos días ahí en Sevilla. Así es, ya lo estamos todos preparando para este gran efeméride. Muy bien. La primera con nuestro nuevo arzobispo. Pues nada, bienvenidos los dos. Estamos en un momento hoy de mucho estrés, donde va todo rápido, donde tenemos que dar siempre, queremos ir corriendo a todo, parece que tenemos una sensación un poco que nos falta, afecte aire, nos falta aliento, ¿no? Para poder responder. Y esto también lo viven los jóvenes en la situación que estamos actualmente, ¿no? Una situación que además se les añade el hecho de vivir con cierta incertidumbre, porque el horizonte que tienen ante ellos muchas veces no es el mejor horizonte, ¿no? Es decir, falta de trabajo, falta incluso de poder tener ya su propia independencia, de poder decidir. Y eso evidentemente va creando un poquito una situación a veces de agobio, ¿no? De agobio a la hora de responder ante sus tareas, como pueden ser los estudios, o ya en trabajos concretos donde tienen que estar desempañando su vida, ¿no? Yo me gustaría preguntaros, tanto a Josevi como a Javier, en esta primera pregunta, que como jóvenes que sois, que no estáis ajenos a este mundo, a este momento que estamos viviendo, ¿cómo tratáis de vivir vosotros el esfuerzo diario, vuestro estudio, vuestro trabajo? ¿Y qué sentido le dais? Porque evidentemente, con todo esto, o le damos un sentido, evidentemente uno se puede venir abajo, ¿verdad? Así es. O sea, yo principalmente sí que es verdad que en mi carrera está todo como muy a acabar rápido, todo muy rápido, para encontrar un trabajo cuanto antes, todo como a correr a correr, ¿no? Y bueno, el sentido que yo le puedo dar, hay días, ¿eh? Hay días de decir, venga, pues esto señor me está costando, esto pues, pues venga, voy a echar un rezo antes de empezar a buscar los dibujos o con cualquier cosa de estas para que él me eche una mano, ¿no? Los dibujos me refiero a tu dibujo... Sí, los dibujos de los planos y estas cosas. No vas a ver dibujos animados, ¿no? No, 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 a ver series no. A mí no hace falta que me ayude. Y claro, pues ahí poco a poco, pues el señor me va dando paciencia de vez en cuando. Hay días que vienen, hay días que cuestan. Que cuestan más, ¿no? Sí, sí. Javier, ¿cómo lo vives tú desde tu perspectiva también como seminarista? Porque bueno, también parece que el tiempo en el seminario no pasa, ¿no? Pero también pasa, ¿verdad? Y a veces hay mucho estrés dentro del seminario, ¿no? Así es. Yo nunca me imaginaba que en un seminario se hacen rontas cosas, ¿no? Y es así, ¿no? Es que vivimos en un mundo lleno de ansiedad, de agobio, de estrés, ¿no? Y a mí hay una cosa que me ayuda mucho, ¿no? El vivir en el hoy, el vivir en el presente. Cuesta mucho, ¿no? Porque estamos siempre inmersos en el pasado y planteando lo que hay que hacer mañana. Pero si realmente intentamos vivir un poco más en el hoy, sí es cierto que si vivimos en el hoy, vivimos en una consonancia constante entre mejorar el día de ayer, porque hemos aprendido para siempre ir mejorando. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen, como siempre, nuestros jóvenes en la calle. Ya sabéis que tanto Teresa como Almudena como Marta siguen saliendo a las calles a preguntar a los jóvenes que piensan sobre esto concreto que hablamos hoy, el hora es la hora. ¿Qué es esto? Vamos allá. Bienvenidos a JC Jóvenes Callejeros. Yo soy Almudena y esta es la sección de Apuntando a lo Alto, que da voz a la calle más joven. Hoy hablaremos sobre el hora y el labora. La primera pregunta que tenemos es, ¿estudias o trabajas? Trabajo. Trabajo y estudio. Vale, estudio. Y cuando te levantas por las mañanas y dices, no puedo más con mi vida porque me tengo que levantar, ¿qué es lo que te mueve a levantarte de la cama y tirar para adelante? No se sabe. Vale. Pues la verdad, no sé, me levanto por levantarme. A ver, normalmente me cuesta bastante las cosas como son. Pero bueno, también como por las mañanas, al subir al coche escuchamos un poco el evangelio y una reflexión. Es como que me hace despertar un poco. ¿Cuál dirías que es el motor que hace que tu vida siga para adelante? En plan, que digas, voy a trabajar, voy a seguir para adelante porque esto lo merece. Dinero. Mis padres o mi familia. Pues yo creo que sería más mi familia, ¿no? Porque es la que me ayuda un poco a seguir adelante. Vale, por último, ¿es creyente? No. Es bueno. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, si no lo sabes, pues te lo... La oración es como un motor para la gente creyente, para seguir en su día a día y avanzar para adelante. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que está bien, o sea, que la gente puede opinar, o sea, puede creer en lo que quiera. Y si la oración es algo que puede llevarle, o sea, puede motivarle o algo, pues está bien. Pues yo creo que sí, porque creo que sin ella, pues nos costaría un poco vivir, ¿no? Pues, no sé, creo que te ayuda bastante. Por último, tenemos una imagen misteriosa. Entonces, nos gustaría que la vayeras y dijeras una pista, una palabra, algo que se te ocurra. De hecho, con total libertad, puede ser objetiva o subjetiva, una palabra, ¿vale? Vale. Madre. Vale. Amor. Cuidado, no sé, humildad. Entrega. Y esto ha sido todo. Nos vemos en la calle. Bueno, yo creo que jóvenes callejeros, como siempre, no nos sorprende, porque ya sabemos que nos trae la realidad de lo que hay en nuestro mundo, ¿no? Jóvenes que ven y tienen una perspectiva de la realidad, pues de distintas maneras de entenderla, pero que cada luego les afecta, como a todos, en la situación que viven. Hemos visto situaciones de gente que plantea la vida desde su propia situación de vida de fe, y otros que, evidentemente, pues lo plantean desde otras situaciones concretas o desde la propia indiferencia en respecto a todo este tema de la vida de fe. Pero de eso queremos hablar y de eso queremos seguir aquí dialogando con José V y con Javier. Y por eso, a mí me gustaría que, Javier, empiezo contigo. Hay veces que escuchamos que lo que nos motiva, lo decía incluso alguno de los jóvenes que han salido en el vídeo, que a veces lo que les motiva para trabajar, o nos motiva para trabajar, a lo mejor son cuestiones muy particulares, muy concretas, a veces simplemente miradas desde un punto de vista muy material, incluso nos lleva a realizar ciertas obligaciones simplemente por hacerlas, pero no crece uno como persona, porque el trabajo, evidentemente, está para que el ser, la persona, crezca como persona, si no, a veces el trabajo pierde el sentido. Esta visión la veis mucho en vuestro entorno, evidentemente tú ahora más en particular, pero la has vivido en una universidad estos años atrás y con tu gente, ¿no? Pero, ¿y hay alguna manera que tú crees que se puede vivir desde otra perspectiva a la que hemos escuchado en el vídeo? Sí, yo creo que una cosa fundamental en este ámbito, tanto dentro del seminario como fuera, yo estuve estudiando también en la universidad antes de entrar, y es que vivimos siempre tristes, ¿no? Como metidos en una burbuja, en una espiral de negatividad constante, ¿no? De la cual tenemos que salir, porque somos jóvenes, estamos llenos de vida, llenos de alegría, ¿no? Y esa alegría se transmite solamente, solo podemos romper esa espiral de negatividad con una única cosa, que es la gratitud. La gratitud de nuestros compañeros que nos aguantan cuando estamos estudiando los exámenes de la universidad o de la selectividad como ahora hemos estado. La gratitud de nuestros profesores, la gratitud de nuestros padres que nos aguantan lo insoportable en los momentos de dificultad, incluso para los que están buscando trabajo, ¿no? Siempre, desde el punto de vista, dando gracias, quitándonos nosotros del centro para que otro sea el centro y de esa manera encontrar realmente la felicidad en todas las cosas que hagamos en lo cotidiano de nuestra vida. José Ví, tú como también en tu entorno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo palpas esto? ¿Y luego qué perspectiva o con qué perspectiva tratas tú de vivirlo? Yo sí que es verdad que, como dice Javi, lo típico, lo justo para lo justo. La gente está como para el dinero de, si hago una hora más, me tienes que pagar esta hora más, si hago esto, o sea, es... A lo que me han contratado es justo esto, no me voy a salir de lo mío. Y yo te diría, pues a lo mejor como una inversión, ¿no? Hay gente, por ejemplo, los opositores que se preparan dos años o incluso más para un futuro, un futuro que te da algo de seguridad, te da estabilidad, ¿no? O gente que se dedica, por ejemplo, al deporte, usa in-ball, por ejemplo, ¿no? Cuatro años, seis años de prepararse continuamente para luego nueve segundos que se pasa nada, ¿no? Entonces, es como una inversión. Tu tiempo que te estás dedicando ahora es una inversión para algo mejor en un futuro. Mirarlo así, porque es que si no, pues como dice Javi, vives como en una burbuja un poco amargao, triste, diciendo todo el rato, es que no es justo, esto es injusto, es que... Yo diría, José, porque lo has dicho antes, cuando en la pregunta anterior, que incluso a veces al estudiar parece que se está deseando acabar cuanto antes los estudios para conseguir un trabajo enseguida, ¿no? Es decir, cuando verdaderamente la época de estudios es formarte debidamente para luego dar respuesta. O sea, prima más lo primero, es decir, esa primera visión, ¿no? De terminar cuanto antes a costa de lo que sea para conseguir el trabajo o de formarte para ser de verdad un buen arquitecto o un buen, en tu caso, arquitecto o en cualquier otra carrera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque eso lo has dejado ahí y yo creo que es un tema que está ahí también candente. Yo en otras carreras no lo sé. Yo en el mundo en el que me muevo sí que es verdad que existe esa necesidad de acabar cuanto antes, incluso ya en las prácticas, cuando hacemos las prácticas es el agobio de decir, es que ya me queda nada para acabar la carrera, para empezar mi futuro y pues ya empiezas ahí como tu red de contactos para ver dónde echar los currículum, para ver dónde te viene mejor vivir, trabajar... Ya empiezas como a plantearte toda tu vida sin haber acabado antes la carrera, sin haberte formado continuamente, ¿no? O sea, en ese momento, en ese momento de la carrera. Y pues nosotros como arquitectos, en teoría, no nos terminamos de formar en la carrera, sino no sales ahí y ya sabes todo. Te tiras toda una vida aprendiendo, pero claro, es como que te lo reducen a los años de universidad y ya. Bueno, yo creo que esa es una reflexión importante que llevaría más tiempo, ¿no? A mí me gustaría ahora también, José, y para empezar contigo y acabar con Javier, porque claro, sois jóvenes, estáis tratando de vivir vuestra fe, con vuestras complicaciones como cualquier otro joven, sabéis lo importante que es la oración, porque estábamos hablando de hora de la hora y sabemos que evidentemente hay que entregarnos, hay que darnos, pero que para cualquier creyente, como jóvenes que sois creyentes, la oración es fundamental a la hora de abordar, ¿no? Y eso a veces es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades encuentras tú a la hora de vivir esta hora en la hora y cómo animarías para poder vivirlo en el mundo de hoy, no? Pues yo te diría, si esta entrevista justo hubiera sido hace un año, yo te pondría miles cosas y mil cosas. Al final es colocar un poco a Dios en el centro, a Dios en su lugar, ¿no? Y decir, lo típico que siempre nos han dicho, ¿no? Los cinco minutitos antes de dormir o al despertarte o eso, ¿no? Darle valor a ese momento de estar con el Señor y decirle, buenos días, te presento mi día, o buenas noches, así ha sido mi día, ¿no? Y poco a poco, yo por ejemplo, pues he espabilado en la fe en estos últimos meses, antes de irme a dormir, decir, vale, mañana voy a poder ir a miso, o sea, sí, venga, pues a qué misa voy, pues aquí en Toledo, hay suerte de que hay en todas las parroquias, a todas horas, bueno, casi todas las horas misa, ¿no? Por decir, a qué hora me viene bien para tener ese ratito de estar con el Señor, ¿no? Porque es un rato que a mí también me ayuda a dejar todo lo que tengo del mundo y centrarme en el Señor esa media hora de, pues decir, es que estoy con el Señor y ya está, ¿no? Porque, pues eso, vives en un mundo de agobios, un mundo de hacer todo rápido, que tengo que hacer ya todo, y esa media hora es paz. Javier, claro, esto, si yo te lo pregunto también, como me lo vas a contestar fenomenal como seminarista, y vas a decir, oye, qué bien, y tal, no, pero, 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 yo te diría, Javier, ¿cómo decírselo esto a un joven que no cree, a un joven que es indiferente todo este tema? ¿Cómo expresarle que para ti es fundamental, a la hora de tu trabajo, tus estudios cada día, es fundamental la oración? ¿Cómo decírselo? Es complicado, ¿no? Es complicado porque, claro, no, 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 es muy difícil comprender, asimilarse con algo del mundo, ¿no? Pero sí que se le puede decir que si lo prueba, puede encontrar un cambio en su vida sustancialmente importante, ¿vale? Y ahí está la esencia, ¿no? Yo a mis amigos, que bueno, unos creen más, otros creen menos, y bueno, ahora yo se supone que tengo un doctorado en teología, y a todos los sé y a todos los respondo, y eso obviamente no es así. Entonces, siempre les digo un consejo que a mí me ha encantado, porque me ha ayudado muchísimo mi entrada en el seminario, y a crecer mi fe, ¿no? Como cualquier otra persona que esté viéndonos hoy, ¿no? Que es fundamental, la alarma en el móvil a las 12 de la mañana para rezar el ángel. Es como una tontería que a los que están alrededor nuestro los flipa muchísimo, como, oye, he puesto una alarma tan importante como el de despertarme por la mañana, ¿no? Que es parar mis momentos, nada, ni dos minutos para dedicarle un minuto a María, ¿no? Y como algo que ha dicho él, que me ha encantado, antes de acostarse, una revisión del día, ¿no? Desde la misericordia de Dios y desde la objetividad del hombre, ¿no? Ver cómo mi día ha ido, tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿no? Para poder dar gracias a Dios por todas las cosas, ¿no? Ese saludo, esa caricia, ese aprobado, ¿no? Cualquier cosa de nuestro día a día que nos vaya sucediendo, al igual que esas pequeñas cosas, esa bronca, esa mala palabra, o un enfado tonto por la calor, por ejemplo, ¿no? Que estamos viviendo, mejorarlo el día siguiente, ¿no? Y así también, en lo poco a poco, en el día a día, ir metiéndonos al Señor, ¿no? Es lo importante, que al final crezcamos como un árbol frondoso y que en las raíces de nuestra vida esté siempre el Señor. Bueno, pues ahí queda lo que tanto Josevi como Javier nos han dicho, como siempre el tema queda abierto, para que sigamos reflexionando y hablando sobre ello. Yo creo que ellos nos han dado su experiencia, al mismo tiempo nos han aportado por la posibilidad de decir, oye, modos y maneras para poder introducir poco a poco en nuestra vida esa hora que nos ayude a comprender y a vivir el labor, ¿no? El trabajo de cada día. Bueno, vamos a seguir nuestro programa y seguimos con otra de nuestras secciones. Continuamos con la sección de cine que nos la presenta Lucía González Barandarián. Hola, ¿qué tal, amigos de Apuntando algo alto? Bueno, pues por aquí parece que se nos acaba el curso, pero eso no significa que se nos acaben las buenas propuestas de cine. Así que aquí os vamos a dejar unas cuantas recomendaciones de películas de estas de las buenas y una serie que yo no me la pienso perder, ¿eh? A ver, vamos a empezar con las propuestas de cine, que sabéis que el verano es uno de los momentos más fuertes junto con Navidad de los grandes estrenos, sobre todo familiares. Así que os podéis imaginar cuál puede ser el primero, uno de los grandes éxitos. Minions, el origen de Gru. En esta ocasión, Gru, el villano, más villano entre los villanos, es un niño pequeñito aspirante a convertirse en alguien malo, pero realmente lo que se salía en travieso, con un montón de amigos amarillos que le intentarán rescatar de los auténticos villanos. La segunda propuesta, no sé si habéis visto, es la tercera parte de una película divertidísima, que si no tenéis que buscar la primera y la segunda, se llama Dios mío, pero que hemos hecho tres. Y es la historia de una familia muy clásica, francesa, como podría ser cualquier familia española, que tienen cuatro hijas. En la primera parte vemos como una de sus hijas, bueno, varias de ellas más bien, una se enamora de un asiático, otra de un árabe, otra de un judío, y la cuarta, que es la que quedaba, se enamora de un chico de raza negra. Los padres clásicos, adinerados, acomodados, entran en bucle. Bueno, pues en esta tercera película, que sigue siendo un auténtico bombazo en Francia, las tres niñas, las tres chicas, se les ocurre organizar una fiesta sorpresa a sus padres por el 40 aniversario de boda e invitar a sus suegros, cada una de ellas. La tercera propuesta me pareció brillante, una de las mejores películas españolas de este año, a mi criterio. Se llama El Test, y es una película que te va a hacer pensar mucho. Por eso, la premisa es tres amigos de la edad universitaria que se encuentran después de unos 20 años y uno de ellos es millonario, muy millonario, y los otros dos están casados, un chico y una chica. El millonario le ofrece a la chica una apuesta que dice que hay dos tipos de personas, según su historia, ¿no? Los que cuando les ofrecen 100.000 euros los cogen y los que les dicen que si se esperan 10 años les darán un millón. ¿Qué tipo de persona eres tú, de esos dos? Esa es la premisa y os aseguro que es brillante, os animo a verla. Y luego la propuesta de cara a las series, esto va a ser un pelotazo, os lo digo ya. Si sois seguidores de Tolkien y del Señor de los Anillos, esta se llama El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Está ambientado, no está escrito por Tolkien, pero mucho antes del Hobbit, mucho antes de las historias narradas por Tolkien, en un mundo aparente de paz, pero en el que aparecen los personajes que ya conocemos del Señor de los Anillos, más unos nuevos que nos van a dar bastante juego. Y empieza El origen del mal. Entonces esto se va a estrenar en Amazon al final del verano. Tomad nota, chicos. Y mientras, ya sabéis, seguimos a la vuelta aquí, apuntándolo alto. Besos a todos. Pues muchas gracias, Lucía, por traernos siempre esta actualidad del cine. Yo creo que nos lo explica tan bien y lo muestra tan sencillo que a uno le dan ganas de ir al cine. Así que muchas gracias, Lucía, como siempre, por tu colaboración en esta sección de cine de nuestro programa Apuntándolo Alto. Y vamos ahora, como siempre, a acercarnos a toda la actualidad. Bueno, vamos con toda esa agenda que hoy yo creo que viene un poquito cortita, ¿verdad, María? Podríamos decir. Así es, Raúl. No es que venga cortita, sino que estamos preparando algo muy grande para este verano, tanto campamentos como campos de trabajo y sobre todo la peregrinación europea de jóvenes. Pero bueno, ¿alguna cosa traemos? Bueno, pues vamos a comenzar ese viaje, aunque sea un viaje rápido y casi con algunas solamente dos paradas. Nos vamos, empezamos este viaje por Guadix. En Guadix tendrá lugar una exposición internacional sobre los milagros eucarísticos realizados por Carlos Acutis el domingo 19 de junio. Y vamos ahora a recoger algunos de los campamentos que se están preparando, algunos, ¿eh? Ahora lo contará María. Así es, algunas propuestas de algunos movimientos, algunas diócesis, algunas congregaciones son estas las que venimos aquí recogiendo, pero siempre decimos que la pastoral juvenil está muy vida porque es cierto, porque hay millones de campamentos en España para ser verano. Algunos de ellos son los misioneros y dentes del 4 al 10 de julio, la diócesis de Alcalá del 23 al 31 de julio, Acid Joven de la institución teresiana del 17 al 25 de julio, la milicia de Santa María del 1 al 15, de Onianos del 4 al 14, la juventud obrera cristiana, diferentes tandas durante todo el verano en diferentes lugares de España, las religiosas de María Inmaculada del 3 al 13, esclavas de Cristo Rey del 4 al 16, la diócesis de Mérida Badajoz del 16 al 27, la diócesis de Bilbao del 1 al 17 de julio, también la diócesis de Santiago de Compostela del 4 al 10 de julio, diócesis de Salamanca del 18 al 30, la juventud estudiante cristiana del 16 al 24 y del 18 al 24 y la renovación carismática del 16 al 20 de julio. Y estos son algunos, nada más, porque hay muchos más, estamos hablando de toda esta actividad de este mes de julio que ya se está presentando en todas las parroquias, congregaciones, diócesis, con el fin de que los jóvenes se vayan animando, sobre todo adolescentes y jóvenes, aunque luego hay una fecha importantísima, que ya sabéis que venimos anunciando y que venimos siempre acercando las últimas novedades, que es la peregrinación europea de jóvenes, que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto en Santiago de Compostela. Y que bueno, podemos decir que ya estamos entrando en la última etapa, podríamos decir, de la inscripción. Estamos ya acercándonos a los 10.000 jóvenes, pronto superaremos ese número y desde aquí seguimos animando a que entréis en la página web de peg22.es, donde tenéis toda la información para poder inscribiros y participar en la peregrinación europea de jóvenes. Pues nada, seguimos adelante con nuestro programa y vamos ahora con la sección de publicaciones. La sección de publicaciones de esta semana nos la presenta José Miguel Núñez, director de la revista Misión Joven. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial, de nuevo un mes más, acompañando en el programa, apuntando a lo alto a todos los espectadores que nos siguen y quisiera en este mes de junio presentar la revista Misión Joven que hemos dedicado al diálogo entre la fe y la cultura juvenil, un tema enormemente interesante y que a todos los agentes de pastoral nos importa, precisamente porque buscamos este encuentro entre la propuesta de la fe cristiana y la cultura de los jóvenes a los que queremos dirigir el anuncio de la buena noticia de Jesucristo. En esta ocasión hemos dedicado tres artículos, en mi opinión enormemente interesantes los tres, el primero de Fabio Atar, un salesiano que ha trabajado durante muchos años en la coordinación de la pastoral juvenil en la congregación salesiana y que nos ofrece una estupenda reflexión sobre el diálogo entre la fe y la cultura global en la que vivimos. Profundo conocedor de la realidad cultural de nuestro tiempo, Fabio nos propone una reflexión que apunta a pistas interesantes para este diálogo y para esta inculturación de la fe. Jesús Rojano, a quien muchos de vosotros conocéis, sin duda, director de la revista Misión Joven durante muchos años, pues nos ofrece también una reflexión sobre un tema que domina y sobre el que nos ha iluminado en otros momentos, el diálogo entre la fe y la cultura juvenil, los encuentros y los desencuentros que nos desafían y que nos ponen por delante algunos retos que afrontar en la pastoral con jóvenes. Y en tercer lugar, Álvaro Fraile, tanto autor cristiano, artista, muy conocido en el ámbito español, que nos ofrece también una reflexión sobre la evangelización a través del arte. Creo que son lenguajes nuevos que el propio autor nos propone como pistas, como claves para un acercamiento y un diálogo con la cultura juvenil. Una revista enormemente interesante en este número del mes de junio que recomiendo vivamente a todos. Aprovecho también la ocasión para presentar una de las novedades que nos viene de la mano de la editorial PPC de Miguel Ángel Moreno Nuño, un salesiano catequeta que ha publicado una magnífica obra hasta ahora de tres volúmenes, estamos esperando el cuarto, en torno precisamente a la celebración de la Eucaristía con niños. Y particularmente presento este tercer volumen sobre los subsidios para la celebración. El primer volumen es una fundamentación de toda la renovación catequética y litúrgica en el posconcilio, sobre todo en lo que se refiere a la misa con niños y el segundo un leccionario con propuestas novedosas para la celebración. Y en concreto este volumen tercero son subsidios creativos para la celebración de la misa con niños. Es un trabajo ingente, muy bien fundamentado, muy creativo y estoy seguro que nos puede ayudar a todos. Lo recomiendo vivamente por la calidad del trabajo y por todo lo que pueda aportar a nuestra animación dentro de lo que podríamos llamar la Lex Orandi en la celebración cristiana y en el crecimiento en la fe de nuestros niños en los itinerarios que vamos acompañando. Muchísimas gracias por la atención, gracias por la oportunidad de estar de nuevo presente en el programa. y os deseo lo mejor. Gracias. Muchas gracias José Miguel como siempre por traernos las últimas novedades de la revista Misión Joven y vamos ahora a despedir nuestro programa. Ya sabéis que siempre nos gusta acabar con los que son los protagonistas, con nuestros jóvenes que nos han acompañado durante el programa. En primer lugar le pido a José esa frase, esa inquietud, ese pensamiento que quieres dar así que quede ahí para los jóvenes. Yo cogería la frase de hoy, hora en la hora, hora primero y luego la hora segundo. Bueno, pues ahí queda. Javier, tú tienes la palabra. Yo quería destacar que en el mes del Sagrado Corazón en el que estamos ahora viviendo podamos pedirle la fortaleza a Él que es la fuente de toda la alegría para que así podamos perseverar en la oración, en lo pequeñito, en lo poquito que nos comprometamos a hacer porque el Señor de lo pequeño que nosotros hagamos hará obras maravillosas en cada uno de nosotros. Qué importante la perseverancia siempre y en todo momento y en toda situación y nunca mejor dicho en el tema de la oración. Si perseveramos en la oración después iremos a dar lo mejor de nosotros en el mundo en el que nos toca vivir. Y nos vamos ahora con María con las redes sociales. Recordamos nuestros perfiles en Twitter e Instagram arroba pejuventud barro baja es también tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud de España. Pueden volver a ver este programa y todos los anteriores en cope.es sus redes sociales y en rtvd.org Y nada amigos llegamos al final de nuestro programa en este ya casi verano podríamos decir a tope pero con alegría con gozo y como siempre queriendo acercaros toda la realidad de los jóvenes aquí en nuestro programa Apuntando al Alto. ¡Gracias!